¿Qué es la cadena de ganados y carnes? Muy buenos días. La cadena de ganados y carnes se enfrenta a un proceso de profunda transformación que debe contar necesariamente con generación y transferencia de conocimientos para equilibrar en las distintas regiones los niveles de productividad y eficiencia que son tan necesarios y que son exigidos por los mercados. Esta es una de las misiones que le han sido encomendadas al IPCBA en cuya conducción está representada toda la cadena y que a través de distintas acciones honra siempre su compromiso fundacional. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos y esta es la idea fuerza, que ya creo que todos la conocemos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. Porque somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena vacuna y la información y el conocimiento son las claves, las claves que posibilitan la inserción en un mundo complejo y competitivo. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina se complace en darles una bienvenida a este seminario. Ganadería y Compromiso, Diagnóstico y Propuestas para el Crecimiento Sostenido de la Cadena de Carne Vacuna. En esta oportunidad estamos, y muchas gracias como nos recibieron en la lindísima General Pico, en la provincia de La Pampa, y el seminario se integra a otros que ya se han realizado a nivel regional en Mar del Plata, Rosario, Tandil, Posadas, Esquel, Resistencia, Villa Mercedes San Luis, San Carlos Mendoza, Bahía Blanca, Victoria, y en las ciudades de Salta, de Neuquén, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Paraná, de Corrientes, de Santa Fe. El objetivo central del encuentro es brindar a ustedes, a los participantes, nuevas herramientas para mejorar la competitividad en los sistemas productivos en las regiones ganaderas del país y difundir la tarea del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en acciones destinadas al mercado interno, pero también al mercado internacional, a través de la palabra autorizada de especialistas del ámbito privado, del INTA, del IPCBA, los señores participantes, ustedes, tendrán la oportunidad de compartir conocimientos e información calificada. Además, contaremos con una exposición sobre la actualidad de los mercados nacional e internacional. Las participaciones tienen dos sitios web que ahora les voy a dar para seguir esto, para comunicar a quienes estén en algún otro lado, porque están en directo, generalmente llegan a 800, 900, mil personas más. Va a haber un intervalo a las 11.30 y va a haber un refrigerio más o menos a la 1 de la tarde. Hay un cuestionario que tienen ustedes allí y es interesante que lo llenen porque el Instituto, como bien dice Gonzalo, es de todos y para mejorarlo nada mejor que la crítica. Queremos contarles, como decía, que está transmitido en vivo y les doy los sitios para quien quiera avisar a algún amigo, a algún pariente. Revista chacra.com.ar, agritotal.com, directamente online. Todo esto igual va a estar en pocos días más en la página del Instituto, después voy a dar los datos para que no se afanen en tomar cuenta de todo. Va a estar con los gráficos y con todo lo demás. Bueno, vamos a la apertura. En el estrado está Ulises Forte, está Gonzalo Álvarez Maldonado, está Dardo Chiesa, toda gente, directores del IPCBA, Gonzalo es el presidente, gente muy conocida que hace mucho tiempo que pelea por las cuestiones del campo. Así que invitamos a darle la bienvenida al presidente del Instituto, a Gonzalo Álvarez Maldonado. Bueno, buenos días a todos. Realmente quiero agradecer en primer término, bueno, a todos y cada uno de ustedes, a los productores, a los jóvenes universitarios, que esto sirva para esta transferencia de datos e información, bueno, para poder trabajar en sus predios, pero también a los universitarios para el conocimiento de lo que es la cadena de ganados y carne. El Instituto de Promoción de Carne Vacuna es un ente público no estatal que fue creado por ley allá en el 2001 y que realmente se pone en marcha en el año 2003. Está financiado por aporte del productor ganadero, de todo animal que va a faena en el 70% y un 30% que aporta a la industria, lo que es equivalente a un kilo de animal en pie y que por decisión propia del Consejo ha reducido este aporte al 50% a efecto de tener el financiamiento donde se hacen estas capacitaciones a través del seminario y jornadas, pero también todo el trabajo en lo que es la apertura internacional del mercado de ganado y carne. Está constituido por sólo 12 personas, 4 técnicos en el área de capacitación e investigación, en el área de comunicación, en el área de economía y estadísticas y un contador y un ayudante, esto con su respectiva secretaria, un contador y un ayudante, un gerente, telefonista y una ordenanza. Y son apenas 12 personas que con los convenios de vinculación tecnológica con las universidades distintas del país, con el CONICET, con el INTA, con el SENASA, con la comunidad de la cadena de ganado y carne, hacen trabajos de investigación, hacen trabajos de productividad, de genética y que fundamentalmente están dirigidas no sólo a promocionar, como lo dice la propia ley, el consumo interno, sino las exportaciones de nuestras carnes. Indudablemente que en los últimos años las restricciones de las exportaciones no nos han permitido fundamentalmente tener lo que es las exportaciones de nuestras carnes y tenemos que trabajar en lo que es el mercado interno. Es por eso que se decidió estos seminarios y jornadas a campo para estar cerca del productor y estar cerca de los jóvenes a efecto de hacer toda la transferencia tecnológica de información que tiene el Instituto para una mejor aventura de la productividad de la canadera de ganado y carne argentina. Dentro de ese marco, además de todo lo que puede ser en el mercado, en lo interno, en los últimos tiempos ha trabajado fuertemente, a veces junto al Estado y otras veces, digamos, sola en soledad. Y bueno, por la apertura de los mercados de las carnes premium para Rusia, ya en el 2013, la resolución 481 o carne engordada o suplementada a grano, cota fin lot para la comunidad económica europea. En el 2011 hace la primera degustación de carnes argentinas en el mercado chino, ante broker y importadores chinos en un emblemático restaurante del obelisco de un chino que quiere mucho a la Argentina y a partir del 2012 se abre la exportación de este mercado que hoy es más que importante para Argentina, que pese a lo poco que exportamos, hoy tiene casi el 40% de la productividad de las exportaciones de carne argentina. Y últimamente, en lo que podemos decir, acompañado en el Estado con el financiamiento de un estudio jurídico reconocido internacionalmente en un juicio panel que se hizo ante la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos por habernos mantenido cerrados desde el reingreso de la fiebre astosa en el 2001 hasta los primeros días de julio, donde el propio Estado americano hace el reconocimiento de por sí de la apertura de este mercado no habiendo motivos. Esto un poco inducido por un juicio que estaba perdiendo, este juicio fue realmente ganado por Argentina y consustanciado los días pasados por la Organización Mundial de Comercio al no haber bebido una apelación por parte de Estados Unidos. Solo faltan cuestiones técnicas de que el servicio sanitario americano, el EIFIS, venga a corroborar nuestros campos y plantas frigoríficas para que el mercado estadounidense tenga la apertura para la Argentina. Es importante este mercado no solo porque significa por lo que hoy tiene un 30% de más de valores de los precios de la carne en lo que es el mercado internacional, sino como rector del mundo de lo que es la sanidad, muchos países realizan su apertura a efectos de que al no tener servicios muy capacitados, viendo que Estados Unidos realiza la apertura y bajo las mismas condiciones, hacen su apertura sanitaria. Es decir que las posibilidades de Argentina para el mundo son espectaculares. Y que fundamentalmente lo que estamos esperando en los últimos pasos de este gobierno y los hombres que van a ser elegidos en octubre y que a partir de diciembre van a tener los destinos de nuestra Argentina, es que fundamentalmente haya políticas activas. Políticas activas que no significan subsidios ni compensaciones, significan la certeza de una economía de apertura de que podamos y que nosotros garantizamos el consumo interno para todos los argentinos, pero tengamos un excedente exportable para traer esas divisas que el país necesita. Y en eso estamos trabajando, para que eso ocurra no sólo del disenso para el consenso en este gobierno que está terminando su último día, sino en los hombres y de los distintos partidos políticos que a partir del diciembre de este año llevarán los destinos de nuestra Argentina. No quiero dejar de olvidar que todo esto también aparte lo hacemos con instituciones que están muy arraigadas en nuestro corazón como productores. El INTA como un organismo que allá en la década del 90 cuando lo estaban por privatizarlo, defendimos a capa y espada, pero también los técnicos privados como ACREA que nos acompañan en las distintas disertaciones del país. Podríamos hablar muchísimo de lo que es el instituto, pero hay un video que sintetiza y sólo desearle dejarle el marco de que el futuro de la cadena de ganado y carne depende de la buena voluntad de dejar los resentimientos, los preconceptos de lo que es la ganadería. Yo siempre digo que en la época de crisis social y política más importante del país fue con los primeros elabones que se salió, digamos, la Argentina salió a flote y en esta oportunidad no me cabe la menor duda, el campo está llamado a que nuevamente ser el puntapié inicial para que esta Argentina, tengamos todos los argentinos para nuestras familias, para nuestros hijos, el mejor destino que nos merecemos y en esta oportunidad esperemos que Dios ilumine a los hombres que van a dirigir nuestro gobierno para que ello ocurra. Por mi parte, sólo agradecerle a los dirigentes de las sociedades rurales, de la Federación Agraria, de Convinagro, que nos han acompañado en el día de ayer en un taller y fundamentalmente, bueno, este acompañamiento, esta fe, esta confianza, sabiendo que el instituto es una herramienta útil, que hay que tener sentido y pertenencia. Como hombres que dirigimos las instituciones tenemos aciertos y también errores. Bienvenida a la crítica constructiva, bienvenida a la opinión para, bueno, buscar el mejor destino de estas instituciones y herramientas que son realmente valederas para nosotros. Muchísimas gracias a Juan José Vigera Nahón de Sociedad Rural Argentina, acaba de llegar, que ha tenido un atraso, bueno, que también nos está acompañando. Por mi parte, muchísimas gracias en nombre del Instituto de Promoción de Carne y Vacuna. Ojalá tengamos una excelente jornada y como hombre local el cierre de este seminario lo va a hacer Ulises Forte sobre la tarde. Así que a todos agradecido, muchísimas gracias y adelante. Con el convencimiento de que era necesario crear un ámbito de discusión de políticas en común, las entidades de la producción y las cámaras de la industria frigorífica decidieron impulsar, a fines de la década del 90, la creación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, para generar una herramienta de trabajo conjunto que beneficiara a toda la cadena de ganados y carnes. En 2001, se sancionó y promulgó la Ley 25.507, que dio origen al IPCDA, un ente de derecho público no estatal que funciona con fondos privados que aportan de manera conjunta productores ganaderos y frigoríficos de todo el país. A partir de 2003, las entidades del campo comenzaron a alternarse en la presidencia de la entidad, tal cual lo dispone la ley, y las cámaras de la industria hicieron lo propio con la vicepresidencia de la entidad. El primer trabajo fue desarrollar la identidad visual y corporativa del IPCDA y la carne argentina. A la vez, se diseñaron líneas de acción para el mercado interno y externo. Se desarrollaron videos, folledería y merchandising. Se crearon el boletín institucional y los cuadernillos técnicos. Se comenzó a editar la revista Ganadería y Compromiso. Y se reeditó el nomenclador argentino de Cortes Vacunos. Se puso en marcha el sello editorial IPCDA, con la publicación de libros derivados de investigaciones nunca antes realizadas en el país. Y se crearon tres páginas web. Un newsletter electrónico y una aplicación para celulares que crecieron en tráfico y suscriptores año tras año. Después de la primera acción publicitaria, La Carne Nos Hace Fuertes, que informó sobre la relevancia social y económica de la producción de carne. En 2006, se puso en marcha la primera campaña educativa sobre el trabajo de la cadena de ganados y carnes, desarrollada en base a una encuesta que demostró un gran desconocimiento de la opinión pública sobre el trabajo del sector. Para la campaña educativa del 2007, se crearon distintas piezas publicitarias tendientes a explicar con mayor profundidad el trabajo de la cadena. Y también, por primera vez, se desarrolló una línea de comunicación específica para niños que se mantendría en el tiempo. En 2008, el IPCBA y la Fundación Cani desarrollaron la primera campaña de prevención del síndrome urémico-hemolítico. Y en 2009, se realizó la exitosa campaña publicitaria Carne Argentina. En 2010, la campaña Somos Muchos presentó a los distintos actores de la cadena, quienes contaron en primera persona la problemática y el aporte del sector al país. En 2011, por primera vez en su historia, el IPCBA recibió un premio EICON a la publicidad por la campaña Somos Muchos. Desde el 2004, el Instituto, acompañado por empresas exportadoras, participó con éxito en las ferias de alimentación más importantes del mundo, como la Cial de París, Anuga de Alemania, Cialgina, IFE de Londres, Goldfoot de Dubai, Wardfoot Moscú, y Prodexpo de la Federación Rusa, Alimentaria Barcelona, Cibus de Parma, Italia, Food and Hotel Asia, y Food and Hotel China, entre otras. Desarrollando un complejo marketing ferial, que se fue perfeccionando a través de los años, con stands concebidos como centros de negocios, con espacio para empresas exportadoras, y un restaurante donde se degustan los mejores cortes de carne vacuna argentina. El trabajo ferial se complementó con distintos estudios de mercado, campañas publicitarias, y acciones conjuntas con embajadas. En 2005, se financió un estudio en la Federación Rusa, para extender la durabilidad de carne enfriada, logrando finalmente, en 2010, extender la vida útil de 45 a 90 días, lo cual permite pasar del flete aéreo, al marítimo. El IPCBA realizó otras acciones referidas al mercado externo, desarrolló una base de exportadores online, y llevó a cabo estudios de mercado en Europa. Se puso en marcha un microsite específico para exportadores, y en 2011, comenzó a funcionar un servicio de intranet para aportantes. A lo largo de la historia, el Instituto y el Estado, trabajaron en conjunto, logrando la apertura del mercado chino, y la ampliación, en 2.000 toneladas, de la cuota Hilton. También se llevaron a cabo acciones ante la Comunidad Europea, para lograr la participación del país, en la denominada cuota americana, para carne suplementada a grano, y se trabajó sostenidamente, en la reapertura del mercado de Estados Unidos. Desde el 2005, el IPCBA participó en ferias, exposiciones rurales y eventos de todo el país. Además, organizó y auspició charlas, jornadas, congresos, simposios y eventos técnicos. También trabajó en conjunto con las provincias, cooperando con los planes ganaderos. Comenzó a otorgar becas, interactuó con prestigiosas universidades y entidades, capacitó profesionales, y puso en marcha el premio IPCBA, a la innovación tecnológica en carne y vacuna. El IPCBA realizó su primer seminario nacional en Buenos Aires en 2007, donde se presentaron los resultados de algunos trabajos nunca antes realizados en el país, y a partir de 2009, con el objetivo de transferir conocimientos y presentar nuevas tecnologías ganaderas en cada región, puso en marcha un nutrido programa anual de seminarios regionales y jornadas a campo, con eventos multitudinarios en cada una de las regiones productivas. El IPCBA también auspició y participó en encuentros técnicos y ciclos de capacitación de otras entidades del sector, y en 2011 inauguró su plataforma de capacitación virtual, que año tras año, concitó una mayor participación de productores, estudiantes y profesionales de todo el país. Paralelamente, en 2010, organizó el Congreso Mundial de la Carne en Buenos Aires, un evento bianual de la Oficina Permanente Internacional de la Carne, que concitó la atención de más de mil asistentes de todo el mundo, más de 400 periodistas especializados y disertantes de los cinco continentes. A lo largo de su historia, el IPCBA realizó distintos llamados a compulsas técnicas de grupos de investigación que derivaron en trabajos específicos nunca antes realizados en el país, referidos a la sanidad, la producción, la industrialización, los canales de venta y el análisis de mercados. También puso en marcha un panel de consumo de carnes, y se llevaron a cabo estudios vinculados al estudio de puntos de venta, hábitos de consumo y un censo de carnicerías en Capital y Gran Buenos Aires. Se ejecutaron investigaciones sobre la efectividad de las vacunas contra la fiebre aftosa y la determinación de los genes de terneza. Dos trabajos obtuvieron importantes galardones. El de prevención de Escherichia coli recibió el premio Argeninta, y el de carne y colesterol obtuvo una mención especial en el 34º Congreso de Cardiología. La apuesta del IPCBA fue cubrir las necesidades de investigación de la cadena, dedicando esfuerzo para cubrir vacíos de información en los más variados aspectos de la producción de carne en diferentes zonas del país, logística y costos de exportación, bienestar animal y mejoramiento de la calidad de los productos cárnicos. Estos estudios, sumados al desarrollo de estadísticas propias mediante el procesamiento y la difusión de bases de datos específicas, convirtieron al Instituto en un referente indiscutible de la cadena de ganados y carnes en el país. En definitiva, y a pesar de las distintas coyunturas, el IPCBA desarrolla actividades tendientes a consolidar el mercado interno, impulsar la investigación y la difusión de innovaciones, establecer un centro de información útil, mejorar la calidad de las relaciones entre los actores de la cadena y la sociedad, y optimizar el posicionamiento de la carne argentina en el mundo. ¡Gracias!